Ven a acercar esto. Hermano, ¿de verdad? Nah, nah, nah. Tengo que flashear porque me tira Ignite Man. Si no flasheo, me mata. Holy fuck, que desagradable sujeto. Lo bueno es que está la oleada del gorrito. No voy a perder tanto como podría perder. Vamos gordito. Resiste todo lo que puedas. Aguanta un tower hit más. No. Uno. Dos. Mierda. Uno. Dos. Tres. ¿Quién se lleva la primera sangre? ¿Nosotros? Dime que sí. Igual perdí un montón, pero mira, le saco... O sea... No le saco. Esta está mía, eh. Cuidado. Aquí está. Mira, falle. Mira, falle. ... Tres. Buenas tardes. Sí. Nooo Se la llevó el Singed, hermano Quería yo ese doble buffo Te lo juro que lo quería, quería ese doble buffo, hermano Sorry, me demoré Sí, sí, sí Solo digo la verdad No, que escuche Sí Nojito cuando sea 6, eh Es decir, ahora Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo tiene Ignite otra vez? ¿Cómo va a tener Ignite otra vez, hermano? Eso es falsísimo, hermano Es muy falso Me lo tiró acá el Ignite Yo sabía que no tiré Ignite Por eso le tiré el mío Porque dije, ah, le mato y no me puede matar Capita Bueno Oh, malpita ha llegado, cuidado No puede tirar R en esa cosa, ¿no? Ah, man, qué caca, eh Lo malo es que me dejó Súper mierda ahora Tengo los ojos abiertos A ver Sinjet va bien Malfei va a full tanque Full AP Full MR, mejor dicho Bueno No, que la Kali no se lleve las kills Porfa Bueno Se lo hacen, eh No creo que me necesiten Pero viejas, ¿se lo hacen? No son nada Lv1, hermano No son nada Lv1, hermano No son nada Lv1, hermano Esta no tiene ya el humo Pero Pero bueno Viene la Lux Voy a flashear Porque si tiene R me mata Voy a esperar Esto es jugármela Hay gente mucho Porque toda la que no tengo las No, me voy a morir aquí Prefiero perder Eso a morirme Voy a comprar un ping más Y esto aquí Lo que se cura es a ti Pabro, por favor Párenle 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 Lamentable que haya tenido flash, pero bueno. Cosas que pasan. Uh, se la comió toda, hermano. Oh. ¡No! Le dio el shutdown a la Kali. Ahora va a venir megafet. Pero, ¿y el shutdown? Pfff. ¿Por qué hacen eso, hermano? ¿Por qué hacen eso? ¡No puede dar marcha atrás! Man, fallaron a la puta Kali, vieja. Va 7-1, 6-1, hermano. Y yo me muerto tres veces, pero con gankeos de la Sejuani. Bueno, creo que una vez me mató sola. ¡Pero una vez! La puta madre, hermano. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que más hagas. ¡Los golpes del Necesito hacerme ahora un Morelo quizás, ¿no? Son dos ahí, eh, contra todos Normal, no sé qué hacen, estos dos están trolleando el game Están puto trolleando el game esos dos, literal What the fuck Ay, Dios mío, casi me los hago a los dos, vieja Me da estos flash este tipo Es que a los dos me los hago, hermano Nooo, veo Me voy a hacer esto primero Este objeto está muy bien contra Singed, eh Al recibir daño mágico de un hechizo, efecto reduce todo el daño mágico Subsecuente de ese mismo hechizo en un 20% Y claro, la Q del Singed es todo el rato ese veneno, ese veneno, ese veneno Claro, después hace que el veneno le sea... Al fin me llevé las kills Lo malo es que la otra robó la mierda Cuidado, cuidado, cuidado Lo que me pega, hermano Necesito un morelo, necesito un morelo urgente No, no, no Voy a dejar de comprarme eso y voy a comprarme un morelo Necesito un morelo, vieja Lo necesito ya Maten a ese tipo Buena Dala, Kali no tiene summoners Vamos a hacernos el drag No, se nos el drag Bien Bien, puff El Singed aguantó un montón ahí, eh Todo el rato Voy a hacerme esto Tengo miedo Tengo miedo, boys Bueno, lo bueno es que me lleve kills Eso está genial Porque la otra se está llevando un montón de kills Y en bandeja Oh, qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Oh Me ayudan aquí Bueno Necesito 1.400 Oh, mira, 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 mira Mira, mira, mira Bueno, vale, mira, 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 menuos ¡Guerra de 1000 laners, bro! Akali con su team Contra Diana y su team ¡Oh! ¡Uy! Si le daba, hermano Lo que más me sabe Es que perdí mi doble ufo Ahora necesito El diente de Nachor Para tener más CDR ¿Por qué tengo 20? Esto me da 10 Ah, bueno Recordad que las habilidades de Diana Nos dan velocidad de ataque Diana tiene 30 Tras lanzar un hechizo El efecto se triplica durante 3 segundos Tras lanzar un hechizo, perdón El efecto se triplica durante 3 segundos Ya de pasiva tenemos Velocidad de ataque Ok No hay más mentiras ¡Adiós! 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 Si no hubiera lanzado un hechizo ahí. Ojito aquí, hay que defender acá, eh. Necesito tirarme a los carries. Aquí en Alakaylin me voy a tirar. Bueno, me tiro exhaust. El señor está tirando todo, por cierto. ¡No! ¡Qué sad! Buena, 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 buena. Tiene doble ufo. Mata a todos, mata a todos, eh. Los mata a todos. Mata a todos, mata a todos. ¡Joly shit! Bolli está rotísimo, hermano. Bolli está mega, hiper, mega fed, bro. No, what the fuck is that shit, bro? Ese drag nos va a curar, ¿no? Cura de tu vida faltante cada cinco segundos. Nah. Podría ser. Bueno, es que si lo tiene la C.Juan y el Malphite. Uff. Se van a curar mucho. Tenemos que tenerlo nosotros. Sí o sí. Tenemos casi el mismo formigo con la Kali. La Kali tiene sus objetos. A mí me falta un poquito. No. Perdí el este. Miérgale. No han podido doblegar No han hecho eso, la verdad Pero ¿por qué no? ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff, hermano! Me metí ahí contra todos La Kelly no tiene flash Le dije, guerra de mil laners Guerra de mil laners esta partida Mira, Singe tiró hasta abajo Buenísima, buenísima Esperemos, esperemos, esperemos 5 segundos que salga este Ya salió Buena Solo digo la verdad Buena, 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 buena Vamos a comprar esto y ahora nos hacemos Uff, necesito penetración de armadura O sea, de Me voy a hacer la mierda de penetración Luego el gorrito ¡Ah! 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 Solo, solo vi la ocasión perfecta y me tiré Mi equipo atrás murió no sé quién Pero se quedó vivo los tanques, así que bien Están todos arriba, eh Puedo dar marcha atrás Puedo dar marcha atrás Puedo dar marcha atrás ¡Ah! ¡Ah! Esto lo tiramos rápido Buenísima Si ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Fuimos superiores! ¡Fuimos superiores! ¡Fuimos superiores! ¡Fuimos superiores! Vamos a poner la música alegre que nos Ven gente, poniendo música alegre pasan estas cosas La música alegre de antes Nos hizo Ganar esta partida 100%, se lo juro